Vibración Tu vibración Mi vibración Tu vibración La vibra que siento de ti Es la misma que nace de mí Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Música Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, reloj Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero A ti dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y si quieres dime a ver tu stack Yo también Subiste de nivel no le bajas de 100 Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Oh, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecarte dueña de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Y no quieres parar Lo supe desde que te vi Moviéndote me convencí Yo sabía que no era amor Pero te quería sentir Pégate que haces mejor Aquí no vinimos a jugar Seguimos hasta que salga el sol Termina baby que ya lo voy a empezar Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si quería saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si quería saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Oh, 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 oh otra vez eso te gusta y lo sabes cuando empiezas a bailar y yo no tanto mirar te gusto sonando esta canción y yo viéndote si te acercas a mi no pares y si te digo estás linda no hay otra vez eso te gusta y lo sabes sin ti no existe en la discoteca ya te he dado mucho y poco tú me das de la fiesta eres la pieza que falta si pa pasarla rico solo faltas tú déjate llevar estás ansiosa lo puedo notar todas tus ganas las puedo calmar si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú déjate llevar estás ansiosa lo puedo notar todas tus ganas las puedo calmar y yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú cuando empiezas a bailar te asusto te asusto y yo no tanto mirar te gusto te gusto sonando esta canción y yo viéndote si te acercas a mi no pares y si te digo estás linda no hay otra vez eso te gusta y lo sabes hoy vine a verte otra vez yo solo quiero hacerlo otra vez y no sé lo que tú me hiciste me dieron ganas de desvestirte me dieron ganas de desvestirte hoy salí a verte otra vez hoy salí a verte otra vez yo solo quiero hacerlo otra vez y no sé lo que tú me hiciste me dieron ganas de desvestirte te asusto y lo noté en tu mirar te gusto te gusto sonando esta canción y yo viéndote si te acercas a mi no pares y si te digo estás linda una y otra vez eso te gusta y lo sabes cuando empiezas a bailar te gusto te gusto te gusto sonando esta canción y yo viéndote si te acercas a mi no pares y si te digo estás linda una y otra vez eso te gusta y lo sabes y no te vas y te vas conmigo De aquí no te vas y te bases conmigo Quédate aquí, te conviene Vamo' a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Tantas son las que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Por si después me ignoras Te estreves también Pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Como sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo lo sé interpretar Si todo va bien Si todo va bien No hay por qué pasa en la mal Tantas son las horas Tantas son las que quiero tenerte Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras . Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchachos Let's go Estoy brillando con highlighter No lo ves Un clavel en mi melena No lo ves Subido quince stories No lo ves Mira que quiero ser buena No lo ves Tú tienes que amarme, pucha la ciudad Lloran con mi peña, si salgo a cantar Dame el desayuno, mántame grata Haz lo que te pida, te llevo a cenar Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Siempre me dice que no va a esperarme Llego y arreglamos antes de acostarme Dentro de poco va a ser demasiado tarde Mira niño si tú sigues por ahí Me he tomado la monestía de avisarte Un día despiertas y ya no me ves aquí Te miro y me gira sin decir nada, calla No juegues con fuego, má Cuidado que al final te vas a quemar Estoy brillando con highlighter, no lo ves Un clavel en mi melena, no lo ves Subido 15 stories, no lo ves Mira que quiero ser buena, no lo ves Mira, calla, toma que toma No lo ves aquí, no lo ves No, no, no No, 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 no No, 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 no Pensar en mí Que te ando deseando En mi mente hay tantas cosas pasando Tan bien que lo estamos pasando Me tienes por ti aquí orando Imaginándote Pienses en mí Que cuando te hable tu cuerpo Pienses en mí Que yo estaré aquí Esperando por ti Andaba en busca de algo Como tú por ahí Pues si vas a besar a alguien Bésame a mí Y si vas a sentir algo Que sea por mí No, nunca dudes En venir Recuérdame si olvidas Pensar en ti Yo sé que tú Eres adicta al demo Dale, rózame el pantalón Trago hermano bañada en sudor Solo quiere perreo Yo sé que tú Eres adicta al demo Dale, rózame el pantalón Trago hermano bañada en sudor Solo quiere perreo Perreo peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Perreo peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Ella comienza la rumba con sal y tequila La nota nunca la domina Me tiene loquito con su baile Y yo voy pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Dale, que dale Que aquí todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Mándole la lera Cosa una balacera No corre por la ley No conoce la revela Calle pero a la vez elegante Ya que Balvin se trepe y le cante Le gusta cuando está bien priva el diamante No tiene novio pero tiene amante Oh, sigue mirando a la pide Oh, sin pensarlo me le pegue Eres peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Es peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Nos vamos de viaje para Cancún Dale, mami, mueve todo ese boom, boom Baby, no pares Todo se vale Muévete y rózame Hasta que dispares, dale Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente Se vuelve loca cuando el tigre tira caliente Dime cómo se siente Dime cómo se siente De las amigas a peligrosa el sistema de mafiosa Me pega a la pared y se pone rabiosa Yo sé que tú Quieres formar el revoluto Tengo hermano vacilando con papá doble Yo sé que tú Eres adicta al revoluto Eres adicta al dembow Dale, rózame el pantalón Solo quiere perder Es peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Soy peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Señores, ustedes siguen con hambre y sueño Desde muy arriba Bailando como juegan W. Yandel J. Balvin Chris Jedai Gaby Music La Lucia Sabe lo que hace Y cómo me pone Y haga lo que haga A nadie le dice nada Siempre me complace Seña sus intenciones Como en noches pasadas Yo era quien deseabas Yeah Como en noches pasadas Yo era quien deseabas Eh Como en noches pasadas Pasadas, pasadas Eh Quiero amanecer Al frente de ti Y yo Otra vez yo sé que tú También, también Y yo Quiero amanecer Al frente de ti Y yo Otra vez yo sé que tú Sabes lo que haces Y cómo me pones Y haga lo que haga A nadie le dice nada Siempre me complace Seña sus intenciones Como en noches pasadas Yo era quien deseabas Yeah Como en noches pasadas Yo era quien deseabas Eh Como en noches pasadas Pasadas, pasadas Eh Eh Se repite la función Apaga la luz Apaga la luz y empieza la acción Con ese cuerpo sigue televisión La data se te quiere salir del pantalón Nunca olvidé aquella vez Que un beso tú me robaste Baby Yeah, baby Rico lo hacemos Cuando nos vemos No existen los frenos Nada de cremos Cuando no estás Siempre te echo de menos Eres mi realidad Y nuestra realidad Se ha convertido en necesidad En mucha intensidad Hay que bajarle más Recuerda No hay que ser evidente Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada De lo que pasa aquí Aquí, baby Si muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada De lo que pasa aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Así quiero volver a verte Es un saqueta para siempre Cuando la pasas bien conmigo Es porque nos gusta lo que vivo No escribas a la hora del día Que hay policía en la vía Ok, mi vida Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada De lo que pasa aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Nadie sabe la verdad de ti Nadie sospecha nada De lo que pasa aquí Si muera por tenerte Imposible es quererte Si muera por tenerte Te sigues perdiendo Buscarte Más no puedo Me tienes sediento Pensando en tu cuerpo Nada es igual Ven, volvamos a conversar Anímate pa' comenzar Porque la verdad Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás Yo lo presiento Que a fuego lento Mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás Yo lo presiento Que a fuego lento Mueres por mí Mueres por mí Que te hiciste Que de tu vida No lo pensamos bien Antes de la partida Buscándome medalla Y yo viviendo en mía Desde que yo no estoy Tu cama está fría Está fría Está fría No es culpa mía Ahora todo es diferente Decisión tuya A alejarte de la gente Pero si vuelve más Yo cambio por siempre Yo cambio por siempre Baby No es culpa mía Ahora todo es diferente Decisión tuya A alejarte de la gente Pero si vuelve más Yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Que hace la inocente Y lo sabes Que va pasando el tiempo Y es tarde Quizás esto no estaba En los planes Un día te esperé Y no llegaste Esa sensación Que te comunica Tu cuerpo es adicción Está llena de dudas Y prohibición Creo que hizo falta Comunicación Esa sensación Que te comunica Tu cuerpo es adicción Está llena de dudas Y prohibición Creo que hizo falta Comunicación Yeah, yeah Quiero saber Dónde estarás Si en realidad Quieras venir Ya volverás Yo lo presiento A fuego lento Mueres por mí Mueres por mí ¿Qué te hiciste? Te quería ¿Qué te hiciste? Te quería Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Annabella Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Dale lente al golpe avisa Mi no conoce, Yulissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anitta Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica, machica Machica J Balvin Sion Anita Aruba Corso, Buenegro One Love